Hola, soy Sharon y estás en sintonía de Abre Tus Ojos. Y yo, Oliver. Hoy les presentamos un reportaje sobre la importancia de cultivar el hábito de ahorrar desde la niñez. Veamos. El ahorro es una de las prácticas más importantes que cualquier persona debe aprender para prosperar económicamente en la vida. Es algo significativo para el futuro de nosotros. Es una manera para mí de tener una mejor economía en las finanzas de uno mismo. Ahorrar es un buen hábito que se debe aprender desde la niñez. Yo, de hecho, lo estoy ahorrando ya para un futuro de ofenderme por mí mismo, salir adelante. Entonces, si vos te acostumbras a hacerlo desde pequeño, te va a ser más fácil que a medida que vayas creciendo y que vos vayas ganando tu ingreso, o sea, ya lo tengas como un comportamiento y lo sigas haciendo. A su corta edad, Emily y Kevin practican este buen hábito. Mi mamá me traía alcancías y de 10 cordas que me daban para ir a clase, solo bastaba como 5 pesos. O sea, el resto lo iba echando todo lo tiempo. Empecé ahorrando, metiendo 10 pesos diarios. Una vez mi papá me llevó al banco y había una tarjetita ahí. Agarré una y ahí decía que los niños podían abrir su cuenta de ahorro. Así que se me quedó esa idea en la cabeza y le dije a mi papá que si me podía abrir la cuenta de ahorro. Empecé con 750 pesos. Para ahorrar es importante ponerse metas. ¿Por qué ahorrar? Cuando nosotros necesitemos dinero, nosotros podemos agarrar ese dinero que tenemos ahí metido y lo podemos comprar lo que necesitemos. Como para resolver algún problema o para poder salir de una adegua o algo así. Porque así tenemos por alguna circunstancia que se nos presente, un fondo sería así para estudiar. Uno de los beneficios del ahorro, por muy pequeño que sea, es que nos ayudará a cubrir nuestros compromisos o gastos inesperados. Y si en algún dado caso necesitas, por ejemplo, comprar algo, por ejemplo, en mi caso algún libro o algo que necesite, pues de ese ahorro yo lo saco y ya tengo para comprar ese libro y así sucesivamente. Ahorrar requiere disciplina y sacrificio. ¿De este tiempo que has estado ahorrando, qué es lo más difícil de ahorrar? De comerse el dinero. La parte más difícil es que tengo que dejar de comer toda cierta cosa y depositarlo. Uno debe ahorrar en la medida de sus posibilidades. La base de las finanzas personales y de tener una vida financiera sana es aprender a vivir con lo que te alcanza. Y es algo que deberíamos aprender desde jóvenes, aunque no estemos ganando dinero. Les digo a todos aquellos niños que empiecen a ahorrar y que no coman tanta chivería, porque esas cosas son muy malas. Y que empiecen a ahorrar para que lleguen a hacer algo en la vida. Y ya sabes que puedes contactarnos al 2270-2679 al correo electrónico info arroba imaginarte films punto com o entra a nuestro blog www.atotv.wordpress.com Esperamos que este reportaje te ayude a reflexionar sobre el consumo responsable. Te invitamos a ponerte metas de ahorro para administrar mejor tus finanzas. Acompáñanos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta pronto.